Bueno familia, aquí mi nueva láctea. Me compré esta para empezar a editar bien los videos. Ay Dios, es de Samsung, porque yo siempre uso el iPad. Pero quise probar con esta, nuevecita, porque mi iPad está aquí. Mi iPad está aquí. Pero, tengo que mandarle a Ninterbin. Y la verdad es que dije, me voy a comprar una de Samsung. Bueno, mis telefonos son Apple. Me han salido muy buenos. Y la verdad es que yo, a mí no hay Apple. Pero, aquí haciéndome un café. En cafeteras más grandes. Porque este problema es que como yo soy el único que tomo café, cuando voy a recibir una visita a alguien que tengo aquí, pero no le gusta que lo grabe. Bueno, pues entonces estoy haciendo un café. Yo tengo cafeteras eléctricas, cafeteras de esas que tengo. Soy fanático de las cafeteras. Este aquí en estas también, el café es mucho más lindo. Yo uso una que es rojita chiquitita, muy fea, pero es para dos tazas. Y es exactamente, pero esta, obviamente. Probable, ahora te voy a ver el café en mi vida. Quédate ahí por ahí, para que no te vean, no te vean. Así que, pues después le voy a poner, ya son las 5 de la tarde. Ahí nos vemos, bueno, sobre las, ya casi a la hora de empanar el pollo, pues se los estaré poniendo para que vean como yo lo hago. Ustedes si lo han hecho, me den su idea, su consejo. Así que vamos a seguir grabando, porque ya yo los extraño. Y entonces digo, vamos a grabar algo más. Y vamos a grabar algo más. Y la verdad que no paro de grabar. Pero, sinceramente, que me vea a quien le guste y a quien no, porque siga su camino. Pero yo lo disfruto, amigas, yo lo disfruto. Y la verdad es que me hace feliz, me hace feliz. Yo siempre estoy con la pila abierta, porque para mí esto es, sí, cójalo ahí. Esto es, oh my God. La limpieza es muy superior, no me importa ese lugar, está viejo, está a hacerle muchas cosas como esta, que ya no va más a esta casa, pero yo me largo de aquí. Ustedes ven que estamos recogiendo. Y bueno, lo que pasa, no se dicen los planes, porque ellos, hermano, los dicen o hijos, no salen. Así que oigan a este señor mayor, no cuenten sus cosas o sus planes, que los cuenten después. Bueno, yo con mi azuquita, color canela, oscurita, a mí no me gusta mucho. Sí me gusta, pero hace tiempo no la uso. Desde que me dijeron, no es tan bueno, es el veneno. El veneno, la azúcar blanca. Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y chico, empecé a usar esta azúcar. Y la verdad que me gustó, me gustó. Y es con la que me mantengo. Y así que, como están pasando ustedes el domingo, es que no me dejan mensaje, no me dejan sus opiniones. Oye, escriban, no tengan, no tienen los dedos congelados. Por favor, digan algo, den sus opiniones, allá abajo. Yo les respondo y leo todos. Y también el que quiera, suscríbase. Denle su like, por favor, a mis seguidores que me ven. Denle su like al video si les gustó. Por favor, por favor. Así que, bueno, mire, poniéndoselo ahí. Ay, por Dios. Ni que los quiera poner a fregar yo. Así que, como yo no quiero aburrirlos, ya llevo 4 con 9 segundos. Ay, qué rico me quedó este café. Las cafeteras, aunque dicen que no. Pero déjenme decirles que es muy importante en la cafetera que tú puedas tu café. Sí, no es. Eso, no es que lo diga yo. Han dicho personas que realmente saben de estas cosas. Y que son cafeteros de verdad. Y que, o sea, igual que da la opinión que sabe de carnes, que da de los cortes de carne, que da la opinión del vino, del vino que debes comprar y que no. Bueno, pues también los hay de café y la cafetera influye mucho. Qué bien. Así que, ustedes me dirán, sí. Toman café o toman té o que toman. Hasta la tarde pacífica. Bueno, mañana es un día libre aquí. De memoria, el bebé. Así que, no sé. También puede ser que mucha gente se fueron. De fin de semana largo. Porque como mañana no se trabaja. Bueno, mucha gente no trabaja. Me imagino que otros sí. Así que, veremos a ver. Que nos trae mañana. Hay muchas tiendas mandándome sus especiales. Ahí ya no se van a comprar más. Basta ya. Sí, lo que tengo. Voy a empezar a sacar muchas ropas que no uso fuera. Muchas cosas. Tengan una en cuenta. Voy a hacer un video sobre esto. Lo que debes de tener en tu habitación y lo que no. Lo que te trae atraso. Te trae pobreza. Muchas cosas. Es como si hay necesidad, tengo que guardar esto. No. Hay veces que uno se compra cosas que están en el closet. Con etiqueta y todo. Y nunca se la puse y han pasado años. Así que todo eso para afuera. Si no lo quieren botar, lo regalan. A alguien que sí lo va a utilizar y lo necesita. Pero después yo les voy a hacer un video sobre esto. Igual que también de los perfumes más usados y más fabulosos. Que nunca deben de perderse. Hay muchos videos que vienen. Tengo muchas cosas programadas y las estoy escribiendo. Así que uno de los perfumes que yo no se lo he inventado ni se lo he mostrado. Que yo uso mucho es el White Tom Ford y el Black Tom Ford. También de Tom Ford. Es fabuloso. Fabuloso esos perfumes. Tienen un fijador. Es decir, se te queda ahí. No se va. Te levantas al otro dedo. Ya te sientes el olor. Tienes que... Yo en mi caso, cuando me lo junto porque me encanta Tom Ford, el White. Yo después de acostarme a dormir, me baño otra vez. Porque el perfume está ahí. Está ahí. Y no me gusta acostarme con ese olor de perfume. Me gusta acostarme. Fíjense la diferencia. Con olor a perfumes de... A colonias baratas. De esas que venden en 9 dólares, en 7 pesos. Colonias normales. Esas colonias refrescantes. Esas que me gusta usar en el día. O me gusta usar en el día cuando me baño y estoy en casa. O me gusta usar para dormir después de un baño. Porque yo siempre me baño de acostarme otra vez. Aunque me haya bañado dos veces en el día. O un día, una vez. Depende del calor. Depende de las cosas que hice, pues. Me baño dos veces en el día. Pero antes de acostarme, va la tercera. Sí. Porque me gusta dormir fresco. Y otras cosas que uno no debe tener son las ropas interiores ya viejas. Voten todo eso. Voten todo eso y cómprenselas nuevas. Cómprense las nuevas. Y no estoy hablando de altos precios. Aunque sea la más barata. Pero no debes tener acumulados ropas interiores que a veces tienen hueco. Que a veces tienen camisetas o las mujeres. Que a veces los ajustadores. No. Votenlo. Votenlo. Y los pantywares. Si están ya viejos, igual que los hombres, los boxes o lo que uses, no los dejes por años contigo. O por mucho tiempo. Eso vas y te compras nuevos y ya. Pero les voy a hacer un video referente a eso. Es muy interesante todo esto. Lo he aprendido. Y yo saco muchas cosas de mi vida. Hay que sacar cosas. Hay que dejarlas ir. Si a veces uno tiene que dejar ir por la voluntad de Dios. A seres amados. A seres queridos. ¿Cómo no vas a dejar ir cosas materiales y ya viejas? O incluso aunque estén nuevas y nunca te las pusiste. Sácalas. Sácalas de tu closet. Y regálalas. O bótalas. Haz lo que quieras. Otra cosa que no se debe de tener en las habitaciones, que normalmente todos lo tenemos, es televisión. En la habitación donde duermes no debes de tener efectos. Cosas eléctricas que te roban toda tu energía. Cuando hay cosas eléctricas, como el celular, cosas así. Dicen que una hora o dos horas antes de acostarte a dormir, ya cierre el celular y no lo veas. Y eso me lo tengo que aplicar porque no lo he aplicado en mí. La verdad es esa. Pero se debería de hacer. Pero especialmente las cosas que ya no necesitas y que las tienes ahí por años y años, bótenla porque acumular es como un síntoma de que hay. Después si no hay, no siempre lo vas a ver. Siempre va a haber. Por favor. Cuando vivimos en países donde siempre hay las cosas. Así que es como si fueras a guardar una carne 20 años en un congelador. No, imposible. Esa carne no va a servir. Eso pasa a veces con muchas ropas, señores. Porque, ay, me recuerda esto. Ay, que tengo esta camisa que es tan linda que es de aquello. O tengo este otro pantalón o lo que sea. La mujer en este caso es un vestido. Igual que maquillajes fuera cuando están vencidos y medicamentos. Yo les voy a hacer un programa. Una de estos. ¿Cómo se llama? Un video sobre esto. Ojalá y lo tomen en serio. Porque sí funciona. Sí funciona. Y mucho. Por eso que ya les dije, Néstor, quiero casa nueva. Hemos hablado sobre esto. Porque yo, remodelar, a mí me gustaba. Incluso casas nuevas. No me gustaba el piso que tenía. Lo quitábamos y poníamos otro. O las puertas corredizas. No me gustaban y las ponía French door. Pero ya hay momentos que tú dices, no estoy para esto. Lo quiero comprar ya, tal y como la que me guste. Más o menos si hay que hacerle un cambio de gabinete, de la cocina. Cosas así. Bueno, está bien. Eso no es de tanto desorden. Pero cuando cambias piso y cambias todo aquello que es polvero. Es terrible. Así que, amigas y amigos. Familia. Háganlo ustedes. Tomen en cuenta. Bueno, ya yo no uso esto, ni esto, ni esto, ni esto. Métanlo en una bolsa y donenlo. Hay lugares, organizaciones que le puedes dar todas esas cosas. Igual que los maquillajes. Igual que las... Todo lo que ya no use. Todo lo que esté vencido. Medicamentos vencidos. Eso no se tiene. Y hacer limpieza. Purificar tus energías que no te las robe nada. Nada ni nadie. Es muy importante eso. Bueno, con esta charla me despido otra vez, una vez más, hoy domingo. Y ojalá y que vengan muchas personas y se suscriban y le den like para que cuando... Y le den a la campanita también para que cuando yo suba videos, que voy a empezar a subir videos muy buenos y de mudanza y de cosas y del viaje que pienso dar, pues ustedes reciban la notificación. Porque es importante estar al día con los seguidores, con las personas que realmente siempre están ahí y que yo aprecio mucho y que me gusta conversar. Usted no se imagina lo mucho que me gusta conversar. No sé ustedes, hay personas que no son de mucho hablar, pero yo sí, a mí me gusta hablar, conversar. Claro que hay cosas que tú nunca las hablas, que nunca las dices, que te quedas callado. Y a veces cuando hay alguien que sabe más que uno, está conversando, es mejor callarse y escuchar. Incluso cuando hay personas ignorantes, porque los hay, de que los hay, los hay, y te dicen cualquier cosa, seguí tu camino y no darle importancia. Yo antes era un poco explosivo, en cuanto a eso ya no. Digan lo que quieran, hagan lo que quieran. Yo sigo mi camino y sigo avanzando. Porque la vida se trata de eso y mientras tengamos respiro, estemos vivos, somos útiles, útiles para muchas cosas. No podemos convertirnos en inútiles, ni en responder preguntas o tonterías que no vienen al caso. No vienen al caso, hay personas que te hacen preguntas que tú dices, bueno, pero ¿qué cosa es esta pregunta? Yo no voy a responder esto. Es la opción mejor que uno puede dar o hacer, porque si no, figúrate tú. Te comen, te comen la maldad de las personas. Yo siempre tengo mis, esto para lavarme la cara, esto para, este es para limpiarla y este también es para una limpieza como un scotch. Tiene como arenilla y te lleva todas las impurezas. Yo todas las mañanas los uso y los tengo aquí en la cocina y tengo otros en el baño, porque a veces estoy aquí y digo, espérate que no lo es. Aquí mismo me lavo, mi cara me da limpio y me lo doy el scratch. Así que, sí, así de fácil, porque realmente es muy importante tener el cutis muy limpio. También lavarse muy bien las manos cuando estás procesando comidas o haciendo cosas como la comida. Al menos yo, igual que Ernesto, me dice, tú, qué limpias, lo limpias, lo limpias, me doy, pero qué amargado tú estás y siempre lo he hecho. Bueno, siempre fue así. Él siempre, no sé si es que se pone mal de verme trabajar tanto en la casa, porque yo no paro, de verdad. Hay momentos que yo ahí dice, espérate, déjame relajar, porque realmente es que uno a veces atiendes tanto la casa y hacen esto y lo otro. Y no relajas tú, no te das tu tiempo para ti, que eso siempre des en su tiempo. Acariciense, caricia yo digo, bueno, pues arréglate, haz cosas que te beneficien para ti y te sientas bien. Así que, amigas y amigos, feliz domingo. Los dejo ya con esto por hoy y siempre les mando muchas bendiciones a ustedes, family. Bye.